El técnico no ha aterrizado. El culé ahora mismo no hay que darle más importante. Pero mejor el culé ahora mismo ya no está ni para que Piqué le suba la moral. No le expreses al culé, no le expreses al Barça por realmente no tener riente. En este momento está desdentado. Pero si no sé si no, eh. Que acaba de ganar la Liga. Pero tú se ha costado el culé. Que el Barça en este momento solamente... Que ha metido el pollino de que era un equipo histórico y no sé qué. Que en el Barça solamente... Cuatro y tres Champions en Madrid. ¿Qué vas a contar a un culé? Vamos a ver. Que en el Barça solamente... ¿No le puedes engañar a un culé? Pero Jorge, que no se puede engañar a un culé. Que en los últimos cuatro años lo han visto en el salón de casa. Una han ganado y los otros tres han visto a Cristiano. No a Madrid, a Cristiano. Sí, sí, pero está bien. Que encima dominante. Que el otro le mete dos goles, Cristiano. Y le metió cinco a Newell. Y le metió tres a Black. Que lo están viendo. ¿Quién se van a quedar? Con la foto de Messi. Así. Tú eres un culé ese que forma con eso. Que ha ganado tantas cosas estos años atrás. Con la foto de Messi. Se van de vacaciones así. Se lo tatora en el pecho. Y dice, mira, la foto de Messi. Mira, men. Lo que hemos ganado. La foto de Messi no me rebeo. Ese es el Barça. La foto de Messi. Si no han ganado nada más. Y lo que han visto es a Cristiano. A Zidane. Que crean que era un novato. A los chavales del Madrid. Cantera. Ven un Carvajal. Ven un Nacho. Ven un Luca Vázquez. Ven hasta Casemiro. Dice, joder, ¿quién tiene? Asensio. Isco. Españoles que podrían fichar al Barça. Y los ha fichado el Madrid. Dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con la jarrón de porcelana? Que lo hemos roto. Y es verdad. Y el culé el otro día. Te digo yo que en la segunda parte. Se fueron a la cama muy preocupados. Joder, macho. Que no han ganado la lluvia. Que nosotros en 180 minutos no le puedo meter ni un gol. Y en el caso no. Con nuestra MSN. Y le han metido cuatro. Y le han bailado bufón. El gran bufón. Cuatro. Le han torpedado. Y Cristiano. Dos chichas. Ya lo hicimos cuatro meses. Ah, amigo. El culé no le fuiste a películas. Que aunque el Piqué le consuela. Ahora te contento. Pero es el consuelo del que sabe. Que no tiene consuelo. Que consuelo ha poter un culé. Otra cosa es que el Barça me tiene de no ganar. Pero con lo que gana el Barça. Consuelo. Estos tres años a Barça le mata. Le mata. ¿Qué me estás hablando? Consuelo.